Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar de nuevo esta semana acá. Vamos a continuar con el último tema que tenemos del curso. Lo que estábamos viendo era el tema del rendimiento, donde estuvimos hablando un poquito de la filosofía del rendimiento. Vimos que básicamente en sistemas computacionales tenemos dos métricas que utilizamos a la hora de medir rendimiento de un sistema computacional. La más sencilla, José, ¿cuál era la que uno más se familiariza de saber si un sistema tiene un buen o mal rendimiento? Tiempo de ejecución. Es lo que usted asocia, que por ejemplo, ahora uno está súper mal acostumbrado a que las cosas son rápidas. Si YouTube está reproduciendo un video y se pega por dos segundos o no le dan ganas de hacer tirar a la computadora y uno siente que se le arruinó la experiencia del video de YouTube a pesar de que hace 10 años usted dejaba el video cargando, iba, se tomaba un cafecito y volvían. Entonces uno está acostumbrado a que las cosas sean rápidas. De hecho, yo no sé si ustedes han sufrido estrés por un software que dura más de lo razonable. Dígase vivado que es un tantito frustrante, ¿verdad? Que uno necesita que las cosas sean rápidas y ahí se quede, y ahí se quede, y ahí se quede, y ahí se quede. Y es feo. Uno quiere que las cosas sean rápidas. Hay varios aspectos que han evolucionado en los sistemas computacionales que han hecho que las computadoras sean más rápidas. O si no, todo es velocidad del procesador. ¿Te viene uno a la mente? Las computadoras ahora son más rápidas que antes. Uno puede asociar de que son más rápidas porque los procesadores son más rápidos, pero no únicamente es el procesador. Entonces, ¿te viene a la mente que otros elementos han hecho que las computadoras modernas sean más rápidas? ¿Por qué disco duro? ¿Qué tiene que ver el disco duro con eso? ¿Qué tiene que ver el disco duro con eso? ¿Cuál es? Muy bien, entonces, te voy a dejar un experimento, José. Ya incluso uno está tan mal acostumbrado que los sistemas computacionales modernos sean rápidos, que usted tiene una computadora con disco mecánico. ¿Te acordás los discos mecánicos? Literalmente son los discos duros que tienen un disco adentro, que es donde guarda información por campo magnético. Alejandro, es inutilizable. Para uno es inutilizable a pesar de que por años uno utilizó un disco de esta clase. Entonces, en una computadora vieja, el simple hecho de cambiar un disco duro mecánico por uno, estado sólido, el rendimiento es otro. Entonces, el disco duro es uno de los cambios que tenemos. En arquitectura, yo hago algo, José, que es que haga un procesador moderno, tomo el ciclo del reloj y les digo, un ciclo del reloj del procesador moderno lo vamos a convertir a tiempo humano en un segundo. Lo hago de esa manera, José, porque cuando uno ve nano, pico, fentos, lo que sabe es que es algo chiquitísimo, pero uno no lo mapea al día a día. Cuando convertimos un ciclo del reloj de un procesador moderno a un segundo, nos damos cuenta que recuperar un dato de la caché, cuando el procesador, en lugar de tener un dato en el registro, tiene que ir a la caché, son tres segundos. Entonces, imagínense, son tres segundos de espera el procesador solo en recuperar el dato. Ir a un dato de estado sólido, tiene que esperar 100 días. Ir a un dato, a un discurro mecánico, son como 10 años. Entonces, así es la diferencia de rendimiento que tenemos en esos sistemas. Voy a cortar el video para acá y voy a continuar en el siguiente.